Mano, que una compañía tan respetada y legendaria te quiera a ti para ser su artista es algo increíble. Tien, bebé. Goldtar Music me descubrió a mí a través de Freestyle Manía. Subieron un freestyle mío y Cholo estaba buscando talentos para filmar. Y nada, se comunicó conmigo a través de Instagram. Cuando Javier Cholo me llamó a mí, me dijo que me llamaba de Goldtar, a mí me entró una felicidad. Diablo, mano, para mí es algo increíble. Es algo inexplicable estar filmado bajo un sello tan y tan legendario y tan respetado por el género que haya dejado sus huellas. Todos sabemos que Goldtar marcó historia en el género urbano. Para mí es un honor y un orgullo. Yo soy DMB, artista exclusivo de Goldtar Music. Pueden dar swipe up para que se suscriban a mi YouTube y puedan estar pendientes de todo lo que va a salir. Estamos activos.